Una persona lesionada y cuantió sus daños materiales, dejó como saldo el choque de un coche contra un autobús urbano, registrado la mañana de este viernes en el distribuidor vial de Ciudad Valles. El percance sucedió al filo de las 8 de la mañana, cuando el automóvil tipo Chevy color negro, guiado por el Liceo de 67 años de edad, transitaba de sur a norte por el Boulevard México Laredo, y al llegar al distribuidor vial, en el cruce de la carretera Valles Tampico, se estrelló en la parte lateral derecha del autobús número 11 de la ruta Cuartel Santa Rosa, del Servicio Público, manejado por Marcial de 54 años, unidad que circulaba con dirección a la Comisión Federal. Producto del fuerte impacto, el conductor del auto resultó con una herida en la frente, por lo que fue auxiliado por socorristas de la Cruz Roja y finalmente se negó a ser trasladado a un centro hospitalario. Peritos de seguridad pública y tránsito municipal tomaron conocimiento del accidente y ordenaron el remolque de ambas unidades a una pensión, en donde quedó bajo resguardo de las autoridades competentes. Con información de Héctor Espinosa, El Mañana Multimedios.